Música Y andaron miles a construir más tapas Para engañarlos sin concretar el plan Y al devorarlos consumiendo sus almas Se iba formando una fatalidad Interviniendo, estados físicos Manipulando, no vayas a perder y despertar Música Vas por el cielo, ya si eras más viajado Va a encontrarte con tu mortalidad Si siento un frío, te congela la sangre Si te percataste tu totalidad Interviniendo, estados físicos Manipulando, no vayas a perder y despertar Libertad 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 Puede ser un peor Puede ser un mal fin Podría ser el rey O también la reina Pero has de saber que tú eres El tablero de ajedrez Libertad 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 Libertad